crisis empresa privada destapa desafíos para este 2024 en torno a problemas de empleo y desempleo situación que afecta a más de 2.4 millones de hondureños que representan el 62 por ciento de la fuerza de trabajo incertidumbre política ambiente para invertir incierto jóvenes que no estudian ni trabajan y alto número de subempleados y el llamado es para que no se tome como confrontación cómo está la población y eso hay que írselo a preguntar a la gente hay que ver los datos de migración hay que ver los datos de pobreza hay que ver los datos de empleo y cuando nosotros vemos todo eso que es en realidad los síntomas que estamos nosotros señalando pues nos vamos a dar cuenta que hay un montón de sectores que le están mintiendo también a la presidenta y el gobierno diciéndole que estamos bien en muchos aspectos cuando es todo lo contrario cuando no hemos avanzado lo que nosotros queremos como sector privado hacerlo de una forma constructiva es decirle mire todavía hay problemas en seguridad en comercio internacional en el tema de generación de empleo según datos del instituto nacional de estadística a junio del 2022 la cifra de personas ocupadas era de 3 millones 629 mil 959 hondureños a septiembre del año 2023 es decir 10 meses el dato ascendía a 3 millones 695 mil 598 personas ocupadas lo que refleja más de 65 mil empleos nuevos en cuestión de desempleo a junio de desempleo a junio del 2022 rondaba a una tasa del 8 por ciento lo que equivale a 356 mil 428 personas a junio del 2023 la cifra era 250 mil 668 personas más de 100 mil obtuvieron empleo nosotros teníamos una cifra de personas ocupadas que andaba más allá de los de los 3 millones 629 mil 959 personas para ser exacta ese es el dato a junio del 2022 a a septiembre del del 2023 ese dato se modificó a 3 millones 695 mil 598 personas ocupadas lo cual revela más bien una mejoría de 65 mil nuevas personas tiene que ver con las características de nuestro sistema o modelo económico este sistema y modelo económico tiene dos características fundamentales genera muy poco empleo y ese poco empleo que genera es extremadamente precario hasta ahora desde el gobierno se indica que tienen como prioridad general ambiente para la inversión y generación de empleo esperamos que la inversión extranjera directa anda alrededor de mil millones superando los mil millones de dólares para este 2024 el ahorita no han cerrado los números de banco central del 2023 pero esperamos que andan alrededor de 900 millones de dólares y ya las estamos haciendo estamos trabajando fuertemente en un sistema digital para la atracción de inversiones para la facilitación la digitalización de procesos de inversión de inversionistas y creo que va a ser algo que se ha venido trabajando en conjunto las cartas están puestas sobre la mesa y el diálogo al parecer es la herramienta para reducir índices de desempleo que no son nuevos pero alarman a la población y genera más migración en cámaras de rené martínez y en la edición de maría jose álvarez para hch noticias maría fernanda martínez